El aeropuerto de Albacete cierra el primer año con datos positivos desde 2007. 1.409 viajeros pasaron por las instalaciones durante el año pasado, casi 200 más que durante el ejercicio anterior. En 2010 fue el último ejercicio en el que las instalaciones superaron el millar de usuarios. El candidato socialista a la presidencia de la Junta, Emiliano García Paje, ha asegurado que en caso de ganar las elecciones, pondrá en marcha una ley para garantizar la manutención infantil. También se ha comprometido a desarrollar una renta social básica. Educación ha publicado la convocatoria del programa Abriendo Caminos para alumnos de segundo, cuarto y sexto curso de primaria. Se trata de un proyecto para reforzar áreas y técnicas de estudio. Los participantes acudirán al centro tres días a la semana por la tarde. La Federación de Diabéticos de Castilla-La Mancha ha elegido nuevo equipo directivo. Está presidido por la presidenta Juana Jurado Alonso. También se ha aprovechado para configurar actividades y para programar conversaciones con la administración para defender los derechos de las personas con diabetes. El 22 de enero se abre el plazo para solicitar el arranque de viñeros y la transferencia de derechos de replantación. Este año se ha adelantado el plazo por el cambio de sistema en 2016. Para la Consejería de Agricultura se trata de una medida esperada por el sector. La calidad de aire en Castilla-La Mancha mejora en la última década. La contaminación atmosférica en la región se ha mantenido en valores por debajo de los máximos establecidos por la legislación. Así se especifica en un estudio publicado por el Ministerio de Agricultura.